Para el Festival de Ballenas y Delfines en el Cantón de Osa se construyó con material reciclable, sobre todo de botellas, una ballena de 9 metros. La iniciativa busca aclarar a Bahía Ballena libre de plástico y motivar a más comunidades a que trabajen en ese sentido. Ahora los organizadores esperan llevar esa iniciativa a diferentes puntos del país. Andrea Herrera, quien es la directora ejecutiva de ASANA, dijo que la intención es que todas las personas se unan. La idea es que a la ballena le acompañe también la iniciativa, lo que estamos haciendo para invitar a otros actores, otras comunidades, otros distritos, otros cantones a que se unan a la iniciativa Zona Libre de Plástico. En este caso nosotros somos Bahía Ballena, pero bueno, puede ser Pérez Celedón Libre de Plástico o bueno, como la actividad de este fin de semana que es en el Monte General, en el Centro Comercial Monte General, ellos también van a firmar los compromisos para ir disminuyendo el uso de plástico de un solo uso, que es el que mayor impacto está causando en el planeta en este momento. Para ello están haciendo algunas modificaciones a la estructura para que se pueda transportar. Bueno, y la ballena también está sufriendo algunas modificaciones estructurales para poder ser transportada, porque por las dimensiones era un poco difícil. Entonces, hoy precisamente se le están haciendo modificaciones para que las aletas dorsales sean removibles y así poderla transportar de forma más segura. Por ejemplo, este fin de semana la traerán a Pérez Celedón a una feria de turismo que se llevará a cabo. Entonces, la ballena este fin de semana va a estar en Monte General, en la feria de turismo o en la expo turismo que van a tener y posiblemente en los siguientes meses va a estar en algunos otros sitios aún fuera de aquí de la zona sur, en San José y en algunos lugares. Y la idea es esa, ¿verdad? Que sea un agente de cambio para llamar un poco la atención a las personas sobre el uso del plástico. Para más información los pueden ubicar en Facebook como Bahía Ballena Libre de Plástico o comunicarse con Andrea Herrera, directora ejecutiva de Asana, al número telefónico 8864 9955.